¡Qué hermoso es cuando alguien viene a visitarnos! Como nosotros que estamos visitándolo a usted, en la intimidad de su hogar, a través de este programa. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás esperando visitas? Eh, no, en este tiempo no. ¿Sí? ¿No? Buenísimo. Jesús, de repente, le dice a alguien que lo quería conocer. Muchacho, bajate. Estaba subido a un árbol. Hoy voy a tu casa. Me imagino la esposa cuando vio llegar a Jesús y a toda la comitiva, porque el Señor iba con todos los apóstoles, algunas mujeres que lo seguían en el ministerio, y de repente llegan a la casa de saqueo la cara que habrá puesto esta mujer. Me hace acordar cuando vos solías invitar a gente y que no me avisabas de que iban a venir. Pero bueno, entre paréntesis, no más. Ajá. ¿Sigo haciendo eso o no? No, no, no. Era solo en nuestra época universitaria. Es que yo los veía tan pobrecitos, que no comían nada, y vos cocinabas tan rico. Sí, pero hay que preparar. Sí, es verdad, es verdad. No había celulares en esa época, vio. No, tampoco, para avisar. Saqueo tampoco tuvo celular para avisarle a la mujer. Y bueno, llegaba con Jesús, con toda su comitiva, las mujeres. Y, querida, adiviná quién traje. Y entra Jesús y declara, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Porque cuando entra Jesús, viene la salvación. Porque Él es el Salvador del mundo. De hecho, cuando iba a nacer, el ángel le dice a María, Llámanos Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Jesús crece, va a comenzar su ministerio, va a bautizarse. Y el que lo va a bautizar dice, He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El ángel lo presenta así a la futura mamá. El primo lo presenta de la misma manera, Juan el Bautista, a Jesús, como el que iba a perdonar los pecados, quitar los pecados del mundo. Y para eso vino el Señor Jesús. Para perdonarnos. Para darnos otra oportunidad. En una ocasión, unos hombres trajeron a una mujer, se la tiraron a los pies de Jesús. Y le dijeron al Señor que la habían encontrado en el propio acto del adulterio. Siempre me hago la pregunta, si estaba en el acto del adulterio, ¿no se necesitan dos para bailar el tango? ¿Dónde estaba el muchacho, no? Pero la tiran ahí, la encontramos en el mismo acto, y nuestra ley dice que tiene que morir a golpe de piedra. La habían encontrado pecando. Se la presentaban a Jesús. Pero Jesús es el que quita los pecados del mundo. No el que te los reprocha o machaca o subraya. Él es el que quita los pecados del mundo. Y él dice, bueno, el que esté sin pecados, y miro para arriba porque le estaba agachado escribiendo en tierra, tira la primera piedra. Y dice que siguió escribiendo. Estoy escribiendo en hebreo, es de atrás para adelante. Y de repente mira, porque la palabra dice que desde el más anciano al más joven, al más impetuoso, al más impulsivo, todos se fueron. O sea que el que cumplía el requisito de poder tirarle la piedra a la mujer, y la tenía ahí mismo, enfrente de él, era Jesús. Pero él no viene para castigarte por tus pecados, él viene a perdonarte los pecados. Y le dice, ni yo te condeno. Anda. Pero no peques más. Muchas veces pensamos que con el perdón ya está. Ay, bueno, recibí el perdón, borrón y cuenta nueva. Hay consecuencias que uno termina viviendo. Si vivió una vida de promiscuidad, hay enfermedades que se pueden contagiar. Si vivió adicto a las drogas, hay consecuencias que quedan. Dios puede hacer un milagro y renovarte el cerebro comido por las drogas, o renovarte el hígado afectado por el alcohol, o renovarte los pulmones porque fumaste tanto. Dios puede hacer el milagro. Pero es entender que todo pecado tiene una consecuencia. Lo mismo le dijo al hombre que levantó su lecho y se fue en el estanque de Siroé, vete y no peques más, si no querés que te venga algo peor. Me hace pensar que el pecado trajo las consecuencias de lo que ese hombre estaba viviendo. No era el castigo del pecado o la enfermedad. No. El pecado al consumarse trae muerte, como lo dice Santiago capítulo 1. Y hay cosas que uno hace que traen muerte. Cometer un aborto te afecta en tantas áreas de tu vida, emocional, físicamente, tu mente, tu intelecto. Todo es afectado en el momento en que tomás esa vida. Sí. Aparte de las consecuencias que pueden ocurrir, ¿no? Si lo haces clandestinamente, el Señor no viene a culparte del pecado, pero tenés que entender, hay consecuencias del pecado. Hoy el Señor te está buscando. No para condenarte, no para juzgarte como podría haber juzgado Jesús a esa mujer, sino para que experimentes el perdón de Dios en tu vida. Porque la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección garantiza tu salvación. Solo tenés que aceptar a Cristo, aceptar la obra que Él hizo en la cruz, reconocer que Él resucitó de entre los muertos y aceptarlo en tu corazón para tener la salvación que Él te garantiza con su obra completa. Yo le voy a pedir a Alejandra que ella nos guíe en esta oración para que vos puedas aceptar a Cristo en tu corazón y a partir de hoy vivir una nueva vida tomado de la mano del Señor. Amén. Señor, hoy siento que me estás hablando, siento la convicción de mis pecados, siento que me estás guiando al arrepentimiento. Hoy te pido perdón, Señor, por todo lo malo que he hecho, por cada pecado que he cometido. Y recibo el sacrificio de Jesucristo, esa sangre preciosa que hoy me limpia, que hoy me lava. Recibo el perdón que viene de parte de Ti. Señor, hoy renuncio al pecado, renuncio a toda obra de maldad, a las tinieblas, renuncio a todo lo que hasta hoy me había esclavizado. Te entrego mi corazón, abro hoy la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida y transformes todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén.